Hoy, el Día de los Veteranos, cuéntenos cómo ha transcurrido el día en honor a esas personas tan importantes. Bueno, a mí también saludó a mi gran amigo, que está ahí también, así que saludos también por este lado. Claro. Prácticamente, lo hemos pasado bien. Ayer fue el cumpleaños de Marín, como soy Marín. ¿Sabes qué? Fue una cosa muy buena. Me reuní con mucho a mis padres de que tuvieron a Marín conmigo y otros jóvenes y otros más mayores. Realmente la pasamos muy bien ahí. Hoy, el primer evento que tuve fue en la Ciudad de Doral, con JC Ben-Muris, que realmente fue un buen evento. El alcalde de Doral, un gran evento con Marioca y con también el que se, todavía no sé si ya está elegido, pero también estaba ahí. Y, ¿cómo se llama? La pasamos de lo más bien. Realmente, como veteranos, es importante recordarles que estas son las personas que vieron, en muchos casos, vieron su vida para la libertad y la forma en la que vivimos nosotros en este gran país. Y otros que vinieron, no en alguna forma que fueron a defender a nuestro país, sin pierna y sin brazos y muy heridos, no tanto físicamente, pero mentalmente. Y otros que volvieron de la guerra y están bien, pero no es el momento de lamentar hoy, que es el momento de darles gracias a todos aquellos que son militares, que han hecho sacrificios, que están en la comunidad, para defender a este gran país que es de nosotros. Y eso ha sido la parte bonita, ha estado en otros eventos también, en otros lugares. Pero, más que nada, para mí es un gran placer, un honor increíble de ser un veterano de la United States Marine Corps, que es la fuma de la batería marina de los Estados Unidos. Pero, para mí es un gran honor, y verdaderamente haber estado con tantas personas que también han servido hoy, es un tremendo honor también. Así es, y muchas felicidades también, porque sabemos que después de tanta, además de su labor en la comunidad y en el distrito, también sabemos que el apoyo incondicional a este grupo de personas de veteranos es increíble, y que siempre ha estado luchando por sus derechos y por sus beneficios, y eso es algo que siempre hay que aplaudirle. Comisionado, voy a dejarlo con Giovanni, que tiene un tema importante también para hoy. Comisionado, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Estoy bien, amigo. Oigan, fíjese que yo estaba hablando con Wendy antes de salir al aire, de que el día, da la casualidad que el día 20 de marzo, fue el último día que estuvimos al aire en una emisora, y tuvimos el honor de tenerlo a usted. Y hablaba en ese momento usted de que el problema que íbamos a tener posteriormente, seis, siete meses después, era el problema del virus económico. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el condado? Yo sé que van a haber algunos cambios el día 17 de noviembre, que es el que toma posesión la señora, nuestro nuevo alcalde, la señora Daniela Levín Cava. ¿Pero qué ha pasado con esas ayudas que se podía dar para cada una de las ciudades a estos pequeños negocios que están todavía sufriendo el golpe del virus y el virus que usted decía que es realidad en estos momentos, que es el virus económico? Bueno, más que nada, eso fue un dinero federal que se mandó a nosotros, que eran cuatrocientos y pico millones de dólares. Por parte del Estado, el Estado recibió una gran cantidad, que no sé exactamente cuánto fue. Y entonces el Estado decidió mandarle a cierto condado a equi cantidad de dinero. En el caso de nosotros, no sé la cifra exacta, pero era cuatrocientos y pico de millones de dólares. Y era para que nosotros lo encargáramos de cómo se pudiera repartir al pueblo ese dinero. Ahora, en ese dinero nosotros somos el gobierno completo de escondado. De otra forma, cubrimos todas las ciudades, cubrimos todas las esquinas de escondado. Y fue lo que el Estado le dio al condado. El condado ha cogido y le dio una cantidad, no sé exactamente cuánto fue la cantidad exacta, a ciertas municipalidades que pidieron el dinero, pasados los programas que han hecho. Déjeme explicarte esa parte. Sí. Nosotros somos responsables porque el dinero ese se usa en la forma apropiada y en la forma bien usada. Porque si no se usa en la forma apropiada y no aceptable por el gobierno federal en el Departamento de Tesoro, entonces ese dinero nosotros tenemos que devolverlo de nuestro dinero al gobierno federal. Nosotros tuvimos la responsabilidad de ese dinero y todo lo que está dado y la gente que se le dio es que esté en prejuicio de las cosas que el gobierno federal puso por delante y que se tenía que hacer. Ahora, en eso, hemos hecho en todo el condado repartición a pequeños negocios que tenían, necesitaban ayuda, basado en la necesidad, la aplicación que ellos pudieran poner y la forma que ellos sometenían esas aplicaciones. A la vez que ellos hicieran eso, ya entonces nosotros les estuviéramos dando una cantidad de dinero. Uno de esos tipos de negocios que ha hecho eso ha sido muchos retrogames, diferentes tipos de negocios, pero muchos retrogames. Y han mantenido el dinero y se le ha dado el dinero a ellos. Yo en el caso también para el asunto de la persona, la vivienda, se le ha dado también a lo que están rentando. Y a la gente que tiene mortgages también, también se le dio por parte de necesidad a ciertas personas que necesitaban ayuda. So, se le repartió a varias organizaciones que también tenían que reportar el dinero, cómo se usaba y cómo no se usaba, cómo no se podía usar. Y entonces está claro que ese dinero saliera también al pueblo. También se le dio a las municipalidades, como te digo, también en una equicantidad que ahora no será siempre salto. También para que ellos pudieran repartir en sus planes que tenían que estar cualificados antes de que se entregara el dinero. So, el dinero llegó, el dinero se le está repartiendo a todo el mundo. El último día para que ese dinero se pueda usar es el 30 de diciembre. So, no es que se tenga que dar la persona, pero se tiene que ya estar, como se dice, en... ...proyectado, la persona ya tiene que estar aceptada para recibir ese dinero antes de diciembre del 30. O 31, uno de los dos. No sé, pido, uno de los dos es. So, eso, esa es la forma que lo hemos hecho. Yo también hice un plan para los veteranos, que era muy importante. Hice un plan para que los veteranos de nuestra comunidad, y que están sintiendo activos, los que están trabajando en South Carolina y en diferentes bases en Miami-Dade County, podrían aplicar también, igual que los veteranos que hayan servido a este país en lo militar, pudieran pedir la misma cosa también. Si tienen un negocio, debemos analizar su negocio, la cantidad de necesidad que necesitaban, y se les iba a dar esa cantidad para ayudarlos. También a los que tenían problemas con las casas, los pagos y las rentas, el mortgage o las rentas, también se les iba a dar una cantidad, pues, basada en la necesidad. Y también a aquellos que necesitaban ayuda, o que no pudieron, tuvieron que pagar mucho dinero por otras razones, o tuvieron que hacer algo que también se pudiera calificar, también se les está dando a esas personas. O sea, que las puertas están dando el dinero, o sea, el dinero está saliendo. Comisionado, el dinero se está distribuyendo a los pequeños negocios. O sea, está llegando esa plata a ellos. Sí, cómo no. Inclusive nosotros tenemos una reunión, ahora dentro de poco, que creo que viene siendo el... viene, si no me equivoco. Y en esa reunión se va a discutir todo el dinero que se ha dado, toda la forma que se está llevando a cabo. En algunos lugares, creo que el grupo de... de FIU tenía una cantidad de 5 millones para pagar y dijo que no se puede dar. Eso se va a tomar de puertas para incorporar en una necesidad para las casas, las viviendas, y para la gente que necesitaba, que puede demostrar que tuvieron una necesidad y que necesitan en qué cantidad de dinero. Pero el viernes vamos a ver exactamente qué se usaba, qué no se usaba. Y la idea no es devolver el dinero de vuelta al gobierno federal, sino poder impulsarlo con la necesidad que tenemos en nuestra comunidad. Justamente le hicimos la pregunta, comisionado, porque muchos empresarios nos han contactado a nuestro programa a decir precisamente eso, que la demora en que el dinero sea... que sea release, que llegue a sus cuentas, está siendo muy burocrático por el tema que hay mucho papeleo que les están pidiendo, inclusive luego de una aprobación. Entonces dicen que los procesos están como complicando un poco y tenemos casos de empresarios que han aplicado hace 3 meses y todavía siguen como under review, bajo revisión. Bueno, recuerden que hay gente que aplicaron por el gobierno federal directo. Nosotros no hemos estado... No creo que ha sido tanto tiempo que nosotros hemos estado dando el dinero. Yo creo que estamos basados en hace casi dos meses que estamos con nosotros de dinero. Pero las aplicaciones se están haciendo por lo que han exigido el gobierno federal. Esto no es porque llegaron y le dieron dinero porque la persona dijo oye, yo quiero 20.000 dólares para mi negocio. ¿Tienen negocio? ¿No tienen negocio? ¿Cómo son las cosas? Hay que tener mucho cuidado también porque es el dinero del pueblo también. Claro. Si hay falsedad, pues se está hecho mal. Entonces ese dinero del pueblo, de los que pagan los impuestos, entonces hay que usarlo para pagar por la falsedad que se pudieron haber tenido. Ellos están haciendo las cosas, están dando dinero porque yo oigo a muchas personas en mi distrito que están recibiendo dinero y están muy orgullosos y contentos y hasta ya han llamado a mi oficina dando las gracias. Pero si quieren el papeleo, hacen las cosas que tienen que hacer y hacen las correctas. Dentro más rápido que pueden poner papeleo y hacer las cosas correctas, más rápido van a recibir su dinero. Porque no es para nosotros no dar el dinero. Al revés, lo que queremos es dar todo el dinero que hemos recibido. Pero queremos que este dinero vuelva de vuelta a Washington. Y eso lo dice todos los comisionados de la calle Jiménez y yo estoy claro que la calle A.C. Cava está diciendo lo mismo también. Así es. Y eso es muy importante lo que usted acaba de decir, que sea algo seguro y que de verdad ayude a muchísimas personas que todavía están sufriendo este tema económico como lo hablamos en marzo, el virus económico. Y antes de irnos, comisionados, ¿cómo va la recuperación de las inundaciones? Que lo vimos bastante involucrado en el tema de controlar cómo estaban los canales y los niveles. Bueno, los niveles, vamos a decir claramente que no fue lo que se repitió en mayo, que verdaderamente en esos momentos no quisieron oír la sentencia y sabemos qué pasó en todos los canales que tuvieron inundaciones como la tiene Brauer hoy en día. Pero en este caso estuve con ellos cuatro días antes que llegó la tormenta, bajando la tabla del agua a los canales para poder asumir un espacio lo que se llama capacidad para que el agua que esté entrando se pueda usar dentro del canal. eso es algo importante que como se llama se haya hecho porque si no se hubiera hecho esa anticipación en mover el agua hacia el mar es pulsar lo máximo. No es que fue difícil porque sabemos bien que una luna azul como dicen que es como la luna esta tiene mucha gravity en español como se puede explicar pero que habla mucho y mantiene un alto nivel el agua mucho más que una luna normal. Tuvimos que trabajar aduamente usar todas las bombas posibles abrir las compuestas como era posible abrirla y tener que cerrarla para que el agua no volviera a entrar al sistema pero si no siguiera para formar y estuvimos trabajando verdaderamente aduamente por cuatro días y llegó la tormenta si hubieron parte del canal que se inundó parte en Doral parte en Ayadía Karen parte en Ayadía pero muchas otras áreas no se inundaron y se pudieron ver que trabajó el sistema como tenía que trabajar ahora lo que tenemos que ver es seguir aprendiendo y tratar de poner esa estructura que hace falta poner en estas diferentes áreas para que las inundaciones del tipo que se están llevando a cabo sean menos en nuestra comunidad pero hay un ojo en eso así es recuerden que nuestro sistema aguanta cierta cantidad de agua que puede ser pero si viene una tormenta está lloviendo constantemente por cuatro días seguidos y llega el momento que sigue y una tormenta sigue eso es madre naturaleza llega el momento que ninguna tubería ninguna bomba puede soportarlo pero la idea de nosotros es llevarlos lo máximo posible para antecipar y que las inundaciones sean una cosa expresada en nuestra comunidad el comisionado me voy a oír muy feo pero se lo tengo que decir pero le quiero decir de que estoy orgulloso de que usted sea el comisionado de nosotros porque usted está como en la sopa en todos los lugares y en todos los problemas que nosotros tenemos me voy a oír muy mal porque la verdad es demasiado al agua que le hago pero de verdad que usted está en todos los momentos está con los veteranos está con el agua está repartiendo comida está en campaña está en todos lados o sea de verdad que estamos orgullosos nosotros y sobre todo que cada vez que le llamamos por teléfono para dar una información a nuestra comunidad usted está disponible déjeme decirle que usted es un verdadero líder de nuestra comunidad gracias Giovanni gracias pero nosotros también como dice que está en la sopa está en el supe ponte rápido porque lo sigo bien ponte porque exacto bueno déjeme decirle en estos momentos usted no usted acaba yo me lo bendiga gracias a ustedes porque siempre están ahí y haciendo las preguntas para que el pueblo se entere viendo lo que está sucediendo y aquí me tienen siempre 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 para lo que necesiten yo le agradezco a ustedes siempre están también ayudando el pueblo en todas cosas y repartiendo comida bolsas para los niños alimentos todo así que trabajamos en conjunto y así será con la ayuda de Dios y seguimos adelante así que gracias por este tiempo y que Dios me lo bendiga a todos muchas gracias igualmente y cuídese mucho y tuvimos en línea al comisionado José Pepe Díaz del Distrito 12 siempre nos encanta esa manera de él que es muy activa y eso es lo que se trata señores de que no no pero déjame decirte que que el señor se mueve dentro de su territorio bueno pero sabemos ya que a que viene la tormenta a nivel militar claro pero bueno agradecemos el tiempo del comisionado José Pepe Díaz del Distrito 12 por siempre apoyarnos y estar dispuestos a cuando abrimos los micrófonos llamarlo y preguntarle sobre la actual situación de la comunidad estamos aquí en vivo en Cadena Azul 1550 AM y déjame decirte Giovanni que hay una gran confusión y te voy a explicar y vamos a hacer el contenido